Vamos con el reto del día, así que presta muchísima atención. Llena dos vasos de vidrio con agua. Estos vasos representan a cada persona. Vamos a coger el primer vaso de agua y le vamos a agregar vinagre hasta la mitad. En este caso, representa las preocupaciones. A esta mezcla le agregaremos bicarbonato hasta ver que el líquido se comienza a desbordar del vaso. Este representa el estrés que normalmente acumulamos hasta que no aguantamos más, nos enojamos y estallamos, justo como sucede en la reacción del vaso. Ahora, cogeremos el segundo vaso y le pondremos cuatro o cinco motas de algodón. Repetimos la misma receta, agregamos vinagre y después bicarbonato. Veremos que ahora la mezcla no se desborda porque el algodón absorbió toda la reacción. Después de realizar el experimento, establezcan una conversación entre todos y cuenten las cosas que los hacen enojar tanto a padres como a hijos. Y en un cartel, escriban cuáles actividades los hacen sentir más tranquilos y contentos a pesar de las situaciones difíciles, es decir, cuáles son sus algodones. Si quieren participar del concurso, recuerden que deben compartir en sus redes sociales esta actividad. Además, no olviden utilizar el hashtag EnvigadoSúmateAlReto y mencionar a SumemosFamilias. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana por aquí mismo en nuestro canal de YouTube Centro de Innovación y Desarrollo y en las redes sociales de SumemosFamilias. Un abrazo digital para todos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!